¿Sabías que el cabello rizado tiende por naturaleza a deshidratarse? Pues Cold Brush, a ser una herramienta muy versátil y diversa, va a regresar a deshidratación perdida a tu cabello, manteniendo tus rizos espectaculares. Solo tienes que aplicar crioterapia en el cabello húmedo y después aplicar algún producto para rizos o algún mousse. Y de este modo lucirás unos rizos espectaculares e hidratados.